En las huelgas y en los entierros, unos se benefician y otros se joden. ¡Allá vosotros, vecinos! ¿Unos conciudadanos abusando de la democracia? ¿Quieren paralizar el teléfono, que es un bien colectivo? ¿Pretenden abusar del pueblo, que es tanto como abusar de la democracia? ¿Lo vais a permitir? ¡Pues duro que ellos! ¡Pues eso me lo paso! ¡Pues lo que hacéis! ¡Estáis locos! ¿Qué cabina? ¡Esta, la mierda! ¡Oye, parado! ¿Qué están las cabras aquí, parado? ¡Oye, las cabras, graciaos! ¡Oye, las cabras! ¡Ambra, pollo! ¡Oye! ¡Esta, la mierda! ¿Cómo desvinan los demanciados bellos? ¡Las desastre que son los maravillosos! ¡Es lo mejor que tuvieron, de verdad! ¡Váyanos con los niños! ¡Váyanos con los niños! ¡Váyanos con los niños! ¡Váyanos con los niños! ¿Cómo ha cambiado el patrón del pueblo? ¡No! 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 ¡Abajen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!